A pesar de que los problemas de inseguridad y violencia prevalecen en Quintana Roo, principalmente en la zona norte de la entidad, el Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó este miércoles la alerta de viajes para los turistas que visitan México y sacó de la lista negra a Quintana Roo y a Baja California Sur. En el caso de Quintana Roo se levantó la restricción para viajar a los destinos de Cancún, Cozumet, Playa del Carmen, Tulum y la Ribera Maya. Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala, principales destinos turísticos de Jalisco también fueron excluidos de la alerta. Recordemos que en agosto pasado el gobierno norteamericano emitió la alerta para varios estados del país, entre ellos Quintana Roo, lo que significó un duro golpe para sus principales destinos turísticos. Quintana Roo Quintana Roo Quintana Roo